Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Jóvenes radialistas cubanos y la Asociación Hermanos Aís comparten experiencias en el evento La Vuelta Abajo. La cita que se realiza en Pinar del Río se dedica a la realización radial destinada al público joven. Cerca de 50 obras radiales procedentes de emisoras de 13 provincias del país distinguen la oncena edición del encuentro de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo. Bueno, este año yo creo que logramos una tremenda variedad por provincias. Tuvimos obras que llegaron de varias emisoras del país. Cerca de 15 emisoras del país están representadas en el evento. Hay 13 provincias que tienen participación. Y yo creo que sobre todo una de las cuestiones que más me llama la atención y que más me satisface es que precisamente los programas para jóvenes sean una de las categorías en las que más se concursó. La cita prevé extenderse hasta el sábado 11 de noviembre y combina espacios teóricos, ejercicios de realización radial y la premiación del concurso La Vuelta Abajo. Tendremos la presentación del libro, mirar la realización desde la radionovela de la Premio Nacional de Radio Caridad Martínez que nos acompaña en esta edición del evento. Y además tendremos la premier del cuento El Pararrayo. Este es el cuento ganador o el guión ganador de la beca de creación a ser el cuento que convocamos por primera ocasión en Pinar del Río. La radio en nuestra provincia y la asociación Hermanos Aís en conjunto. Tendremos igualmente el ejercicio práctico del evento que es el seo distintivo de La Vuelta Abajo que será precisamente hacer un producto comunicativo para los jóvenes. Desde Pinar del Río, Alíen Fernández y Dayana Marrero para el canal Cubano de Noticias. Estamos en el oriente de nuestro país. La edición 16 del Festival Universitario del Libro y la Lectura se desarrolla en el municipio Granmense de Manzanillo con un amplio programa de actividades. Este año Cuba celebra el Festival Universitario del Libro y la Literatura en el mes de noviembre en una jornada con actividades previas al Día del Estudiante. En el municipio Granmense de Manzanillo el Centro Promotor para la Cultura Literaria, Manuel Navarro Luna desarrolló un conversatorio con estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas, Celia Sánchez Manduley a propósito del 16 Festival Universitario del Libro y la Literatura. Primero se hablará algo sobre Fina García Marrús escritora que este año cumple 100 años de nacida y a quien se dedica en esta oportunidad el FUL y se estará también realizando un conversatorio por parte de José Antonio Matilla Vázquez y quien les habla sobre la vida literaria de la ciudad de Manzanillo y los 30 años del Centro de Promoción de la Cultura Literaria. En la ocasión se destacó el poderoso basamento de la pedagogía y la literatura para el desarrollo cultural de la ciudad de Manzanillo desde su forja identitaria y como impulsoras en el crecimiento de un movimiento literario de renombre. Además de compartir y socializar experiencias el diálogo propició insertar los espacios fijos del Centro Navarro Luna en la programación extensionista de la comunidad universitaria en la Universidad de Ciencias Médicas de Manzanillo. William Sánchez y Virgen Mustelier, Canal Cubano de Noticias Y en Camagüey se entregó el premio del Concurso Nacional de Literatura Emilio Vallagas al escritor espirituano Ariel Fonseca. El encuentro es organizado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona. Como tributo a uno de los más grandes poetas y ensayistas cubanos Emilio Vallagas, nacido el 7 de noviembre de 1908 en Camagüey cada año entregan un premio literario que lleva su nombre En la edición vigésimo novena el galardón lo mereció el escritor espirituano Ariel Fonseca con la obra Yo maté a mi madre que publicará la editorial Acana La historia es ficción pero rememora eso todo el tiempo que pasé con ella todas las vivencias y las cosas que la búsqueda porque la historia es un muchacho que a la raíz de la muerte de la madre busca algo al que aferrarse Este año el concurso se convocó en el género de novela y 12 obras optaron por el reconocimiento En el café literario La Comarca el dúo Voces y el actor Javier del Toro animaron con música y poesía la clausura El premio Nacional de Literatura Emilio Vallagas toma el nombre de un notable escritor que incursionó en el ensayo y la poesía negrista En Camagüey Aimea Marcos Canal Cubanova Noticias El Circo Nacional de Cuba se presentó en el Cine Teatro Juárez de Artemisa El espectáculo Viaje Mágico ofreció al público un variado repertorio donde se fusionó tradición y modernidad El espectáculo Viaje Mágico del Circo Nacional de Cuba Esta vez llegó hasta el Cine Teatro Juárez de la ciudad artemiseña para llenar de alegrías a todos los espectadores El público de Artemisa nos acogió como siempre lo hace, con ese amor y ese cariño y en esta ocasión lo especial que le he traído han sido los números de altura que por primera vez se hacen aquí en el Cine Juárez Casi siempre estos números se ven en la carpa que Carpa Azul sí es muy asidua a venir aquí a Artemisa pero en el Cine Teatro Juárez me dicen que nunca se habían hecho los números de altura lo que quiere decir que esta fue la sorpresa que le traje a Artemisa esta vez Números de equilibrio con objetos aéreos en telas aro volante el payaso colorín tintín en Mago Bryan, entre otras atracciones formaron parte de la presentación circense Talento, amor, disciplina, esfuerzo y dedicación y más transmiten estos profesionales del arte que dejan el corazón en cada puesta en escena Bueno, para mí es un sueño cumplido estar esta noche aquí en este espectáculo junto a colegas del Circo Nacional de Cuba porque desde pequeño fue una de las cosas que siempre soñé ser mago trabajar con animales pero como tal lo que siempre quise es ser un mago ser un artista dentro del Circo Nacional de Cuba Hago aro volante, hago cinta aérea hago pulsadas con contorsiones hago trapecio hago bastantes cosas que no se pueden poner en todos los escenarios porque son más complicadas pero aquí estoy desarrollando la cinta aérea el aro volante y las pulsadas con contorsiones Fue este un espacio diferente para el disfrute de la familia artemiseña un homenaje al reconocido percusionista Tatagüines en el decimoquinto aniversario de su muerte devino el espacio Miércoles de la Rumba que promueve la UNIAC en defensa de lo más autóctono de nuestras raíces musicales celebrada en el emblemático hurón azul de la UNIAC la peña tuvo como invitado especial Arturo Soto Martínez hijo del destacado músico quien desde su muerte tiene a su cargo la dirección de la agrupación que lleva su nombre el marcó pautas en la historia de la percusión el creador de los solos de percusión el creador de muchos estilos aquí está Tata aquí está Benny Moreira aquí está Celeste aquí está Rita Montaner aquí está todos espero que todo esto se mantenga todo esto siga y como continuador yo me siento muy feliz muy contento de hacer la continuación de esa gran historia y de ese nombre que se llama Tatagüines Cubo y Tatagüines en el Mundo desde el escenario Tatagüines Junior recordó la presencia de destacados rumberos en este espacio de la UNIAC que siempre ha permitido mantener viva la rumba cubana reconocida en el mundo y madre de numerosos ritmos y bailes latinos en el miércoles de la rumba se rememoró el estilo único de Tatagüines de tocar la tumbadora y el bongó mientras los presentes disfrutaron de la presentación de la agrupación que da continuidad a su legado musical bajo el sonido del tambor la danza y la fuerza sonora que caracteriza a esta melodía la peña resaltó este género musical patrimonio inmaterial de la humanidad y reunió exponentes y amantes de la música tradicional afrocubana Milena Céspedes para el Canal Cubano de Noticias y la exposición colectiva de fotografía concepto sentido miradas femeninas a la escena cubana se va a inaugurar mañana viernes a las 4 de la tarde en el centro cultural Bertolt Brecht así con la invitación finaliza nuestro encuentro con la actualidad cultural pero por supuesto nos volveremos a encontrar aquí al mediodía muy buenas tardes